¡Material exclusivo de Suns Perfect! ¡Dale más, dale más! ¡Todos quieren más! 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 ¡Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito! Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Ponenle más estos juacitos Que las chicas muevan pulito Y todo eso, ponenle eso, eso Y todo eso, ponenle eso, eso ¡Ja, ja! ¡Te gustó! ¡No las tenían, eh! ¡No las tenían, eh! ¡No las tenían, eh! ¡No las tenían, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Esto que dice así! El eso, eso, eso Está de moda Y en las bailantas ¿Cómo se toma? Ponenle más estos juacitos Que las chicas muevan pulito Y todo eso, ponenle eso, eso Y todo eso, ponenle eso, eso Si cantamos la tercera parte Esto que dice así Ahora Billy Lila También lo baila El bailecito Del eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso Está de moda Y en la bailanta Como se toma Y todo eso Ponenle más estos juacitos Y en todo eso, ponenle eso, eso ¡Escuchalo, buen sentado! ¡Sonido perfecto! ¡Sonido perfecto! ¡Golpado, eh! ¡Golpado, eh! ¡Los manos arriba de lo que quieren jugar! ¡Material exclusivo! ¡Examperfecto! Dale más, dale más Todos quieren más 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 Porque con medio peso Bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos Y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo Que está de moda Y en Santiago Está la joda Ponenle más estos juacitos Que las chicas muevan pulito Y todo eso Ponenle eso, eso Y todo eso Ponenle eso, eso Y todo eso, ponenle eso, eso Y todo eso, con el eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice, hace Ahora Billy Lila También lo baila El bailecito El eso, eso Con este ritmo Que está de moda Y en Santiago Está la joda Eso, eso Está de moda Y la bailando Como se toma Y todo eso Por medio peso Y todo eso Con el eso, eso Escucha lo buencito Sonido perfecto Sonido perfecto Bopado eh Bopado eh DJ One Sonido perfecto 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 Sonido perfecto